Hola amigos de mi canal, estamos aquí, en el camino que se llevó el río, si se fijan aquí es donde pasábamos, y pues aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, y aquí fue donde se llevó, se llevó el río, se llevó este árbol, y pues bueno, se amplió más, el cauce del agua se amplió, pues ahorita ya, esta parte de aquí ya quedó, quedó trunca, y si se fijan aquí ya está quebrando, esta parte de aquí ya, si me paro ahí tal vez se va, no voy a caer, mejor no nos paremos, y pues pues bueno, esta es una parte de la fuerza que, que la naturaleza a veces, a veces se entra ahí, pues es demasiado, ahí está la otra parte del camino, y pues bueno, dejó bastante piedra, vamos a caminar, porque si, ese es mi marido, va cargado, y si lo estorbo, va a decir, entonces mejor que pase, se fijan, vamos a pasar aquí por una veredita que hicieron aquí a un ladito de un terreno, y pues, ahorita la gente está pasando por aquí, porque realmente, pues el camino se lo llevó, aquí está una de las placas de aquí, de lo que quedó de, del camino, y pues vamos a seguir caminando aquí por la orillita que, que hicieron aquí a un lado del río, ahora vamos a esperar a ver que, hasta qué momento recupera su causa, y pues se fijan, toda esta parte de aquí, es lo que se llevó el río del camino, y aquí ya, otra vez comenzado el, el caminito, toda esta parte lo desgajó, toda la parte de aquí se lo llevó el río, y está alto, eh, tendrá sus, que serán, sus tres metros de altura, de aquí a donde estamos, a donde está el, el corte que le hizo el río, bueno, vamos a caminar, que vamos a ir a, ahorita donde está la granja de los pollos, y pues ahora, tenemos que, que caminar un buen tramo, unos, trescientos metros, yo creo, este es el camino que va, a Vega Juárez, no, Vega de Juárez, Vega Guerrero, San Bartolo me parece, y si es, no estoy yo lo correcto, ahí me mandan un, me dejan en la caja de comentarios, porque yo de repente no muy conozco todavía, tanto aquí de la sierra, andamos conociendo, este es el vivero de Sembrando Vida, que se salva, que bonitos, que bonitos, hola, buenas tardes, aquí hicieron un vivero, creo que para hacer de pescado, en esa parte de ahí, un pequeño jaue, lo que uno hace para salir adelante, ¿verdad? Fíjense que, una anécdota, siempre me pasó, y siempre odié, yo veía antes a mis tíos, ya grandes de edad, siempre andaban juntos, pero siempre por lo regular, mi tío iba adelante, y mi tía iba atrás, y yo siempre decía a mi papá, bueno papá, ¿por qué mi tío nunca espera a mi tía? Ese mi tío, siempre camina y camina adelante, y mi tía atrás como taruga, ahora es así, él camina adelante, yo camino atrás porque no lo alcanzo, no le alcanzo el paso, y más porque yo vengo boviendo, miren esta es la dichosa flor de muerto, que le dicen aquí, y esta flor sale solamente en esta temporada, está bien bonita, vamos a seguir, por allá pasa también un riachuelito, también es un brazo del río, del río que se desbordó, ay, ay me espanté, pensé que era culebra, pero no, es una, de esos pájaros negros, ahí no sé si los alcanzan a ver, ay casi corro, pues sí, ya casi vamos llegando aquí al rancho, pero sí les decía, eso es lo que últimamente nos pasa, ese mi esposo camina adelante, yo atrás de él, y nunca pensé que, que a mí me iba a tocar alguna vez, así, y pues sí, aquí estamos, miren él ya, ya va, allá, y yo voy atrás, estoy bien atrasada, ya vamos a llegar, más que el solecito aquí está, siempre aquí en esta parte de aquí de, de Siltepeg, aquí en la vega, siempre hace un poco más de calor, nos dejó la puerta abierta, se fijan harta flor de, hay bastante flor de muerto, esa amarillita y de la moradita, no soy mucho de andar caminando, pero ya me cansé, ya casi llegamos al ranchito, amigos, no se olviden suscribirse, compartir, denle like, ustedes saben que compartiendo, y suscribiéndose a mi canal, apoyen para que, sigamos mostrando, más videos de aquí, de la Sierra de Chiapas, y así vamos a conocer al mundo, lo bellísimo que es, porque Chiapas es muy bonito, allá va mi esposo, ya casi llegamos, vamos por el camino aquí del rancho, ya, ya llegó, ya está, ya salió la señora que nos ayuda, y aquí hay, quintales de leña, y pues bueno, yo también traigo mi carguita, no nada más, llevo su lonche, voy a traerse él, porque llevo el lonche, miren, dirían por ahí, quién iba a pensar, pero, pero sí, ni modo, queremos vivir bien, hay que hacerlo, y ya está la borrega ahí, que también tenemos una borrega, ya, le falta poco para que, para que dé a luz, está embarazada, bueno amigos, vamos a, ya no me gruña la grosera, y el orli, vamos a ver los pollos, y es el bravucón, ahora anda de bravucón, morocco, se pone celoso, ¿ah? a ver, le hice por aquí, vamos a caminar, donde están, y el encierro de los pollitos, ya nos dieron malas noticias, uy, que se llevó, un gavilán, a uno de mis pollos, aguas con el alambre, aquí está, traigo carga ahora, ¿cuál? ¿cuál? no sé, vamos a ver, ya se escucha el chiquité, Yerío, vamos a ver, qué tamaño están, el día de hoy, ¿qué traes en tu mochila, piedras? pesada la sentí, ¿la gallina dónde quedarán, pues? no se suben las gallinas, tú, no se suben las gallinas, no se suben las gallinas, no se suben las gallinas, el pollito ahí, el dueño de Yahú, ahí está, morocco, 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 que fuera, morocco, felices, ahí tú si sos más obediente, va tontota, y si, la bravo, ¿quién es más bravo, Alicia, Esta es más brava No se deja Ay, tan chiquitita la Liz Tontota ¿Cómo te encanta? Yo soy celoso moroco ¿Moroco? ¿Andas de celostino? Cuando le muerde a la Liz Se pone celoso Liz Allá está la blanca Levantó su pescuecito Blanquita Blanquita ¿No te puedes cascar, pues? ¿Eh? ¿Yo? ¿No te puedes cascar? Moroco, ven Moroco Sí, 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 sí Digo, moroco, moroco, moroco Blanquita Ey, moroco Levanta la cabeza a ver dónde estoy, mira Ahí está mi blanca Blanca Blanquita Blanquita Uy, taruguesa blanca Bueno amigos No se olviden suscribirse, compartir Denle like Estamos aquí en la granja de los pollos Y esa es Liz Sí Gracias.